Hola amigas y amigos de Atípical TV, les saludo desde aquí, desde el centro histórico de Zacatecas Capital, una de las ciudades más bonitas de México y que sin embargo se ha visto opacada por una terrible crisis de violencia que hoy nos tiene a las y los zacatecanos sumidos en el miedo. Y desde aquí es importante hacer un recuento de los daños. Hace unos días, finalmente a nivel nacional se rebasó la catastrófica cifra de más de 174 mil homicidios dolosos. Este es, sin lugar a dudas, el sexenio más violento de nuestra historia y será, será justamente una de las herencias malditas del gobierno de Morena y de su aliado el Verde Chapopote. Hay que decir que además de los homicidios dolosos, también se han incrementado de manera abismal las desapariciones forzadas y deben preocuparnos también, en especial, la muerte, el homicidio de policías, de agentes del orden. También en ese rubro Zacatecas ocupa un lugar preponderante. Es uno de los estados donde más policías han sido asesinados. Los pueblos, recientemente, en el Estado de México, se llevó a cabo una acción que debe a todos llamarnos la atención. Los pobladores de Tezcatitlán salieron a defenderse, a defenderse de las amenazas del crimen organizado ante un Estado mexicano omiso y ausente. Para los pobladores que con valentía defendieron su patrimonio y sus familias, mi solidaridad. Y para el Estado mexicano, mi exigencia de que los defiendan, de que cumplan con su responsabilidad constitucional. Particularmente, mi exigencia al gobierno de David Monreal aquí en Zacatecas y del alcalde Jorge Miranda a que se pongan a trabajar, que se dejen de cuentos. La violencia y el miedo serán, serán por desgracia, la herencia maldita que le dejen a México y a los zacatecanos. Sin embargo, hay esperanza. Muy pronto, muy pronto, el próximo año tendremos la oportunidad de corregir el rumbo. A los ciudadanos también mi invitación a reflexionar. Juntas y juntos, claro que podemos cambiar las cosas. Juntas y juntos, claro que podemos hacer con nuestro voto que México y en particular Zacatecas, esta maravillosa ciudad capital, vuelvan a sonreír. Mi nombre es Raimundo Moreno y por acá nos vemos en Atípical la próxima semana.